La oportunidad que tenemos de coincidir, y lo recalgo, coincidir en esta ocasión tan especial en la que estoy seguro, lejos de obtener buenos negocios, tendremos mejores amistades y la oportunidad de intercambiar ideas y conocimientos en este primer gran congreso internacional de negocios y tecnologías para el turismo 2014 en Huatulco. Vamos a darles esta cordial bienvenida con un número musical muy significativo, sobre todo para los oaxaqueños, quienes en esta ocasión somos anfitriones, con un número, una coreografía que lleva por nombre Dios Nunca Muere, que es el himno de los oaxaqueños a cargo de la maestra Teresa Sánchez, para que le pido un fuerte aplauso para los muchachos con este número musical. Gracias. 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 Un aplauso fuerte para distintos de la Academia, todo lo que nos ha preguntado.